Flores Varela Santos David Galván Mermúdez y Pedro de Jesús Maldonado Lucero Santos Jesús Méndez Montoya y Justino Orona Madrigal Santos Abas Reyes Salazar y José María Robles Hurtado Santos Tolvio Romo González y David Uribe Velasco Santos Tranquilino, Oviarco Robles y Genaro Sánchez Delgadillo Santos Salvador Lara Puente, Manuel Morales y David Roldán Lara Santa María de Jesús Sacramentado Venegas Santa María Guadalupe García Zabala Beato Juan Pablo II Beato Juan Palafox y Mendoza Beato Cristóbal, Antonio y Juan Beato Juan Bautista y Jacinto de Los Ángeles Santos y Santas de Dios Fernándido de Dios Muestra de propiety Muestra de propicio De todo mal De todo pecado De la muerte eterna, víbalos en los ojos, por tu muerte y resurrección, víbalos en los ojos, por el envío del Espíritu Santo, víbalos en los ojos. Nosotros que somos pecadores, le moramos con Dios, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero, en tus servicios santos, le moramos con Dios, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Le moramos con Dios, Jesús, Hijo de Dios vivo. Le moramos con Dios, Cristo con Dios. Cristo con Dios, Cristo escucha la voz. Cristo escucha la voz. Amén. 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 Aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anden malos pasos ni se burlas del bueno, que ama la ley de Dios y se acusa a incumplir sus mandamientos. Y yo soy el hombre, que no guía en el Señor, es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se borrachita, en todo tendrá éxito. Y yo soy el hombre, que no guía en el Señor. En cambio los malvados eran como la paja, barrido por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Y yo soy el hombre, que no guía en el Señor. Y yo soy el hombre, que no guía en el Señor. Y yo soy el hombre, que no guía en el Señor. Señor Jesús, toda honra y gloria a ti, Señor Jesús. Conviértonse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. Oh, la honra y gloria a ti, Señor Jesús. Oh, la honra y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo. Que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que pierda por mi causa, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, de que le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos iniciado el camino de la Santa Cuaresma. Cuarenta días que nos preparan para vivir los misterios del Señor. De su muerte, sepultura y resurrección. Nos preparan y nos invitan a disponer todo nuestro ser. Para decir sí. Para ser conscientes. Es decir, nos invitan a madurar. En la fe recibida. En la fe de la Iglesia. En esa fe que queremos proclamar. Cristo muerto y resucitado. Ayer, nos insistía el Evangelio. Cuando hagas oración, no seas como los hipócritas. Cuando des limosna, no seas como los hipócritas. Cuando ayunes, no seas como los hipócritas. No nos está diciendo que no hagamos oración, ni que no hagamos ayuno, o que no demos limosna las sobras de caridad. Todo lo contrario. Pero que no seamos como los hipócritas. Entonces, ¿cómo? Con la actitud de Cristo. Tomando la cruz de cada día. Hoy viene a especificarnos eso. Quien quiera seguirme no puede ser hipócrita. Tiene que tomar la cruz de cada día y comprometerse. Vivir la gracia del Señor. Para esto, tendremos que convertirnos. Para esto, tendremos que dejar lo malo que se nos ha ido adhiriendo a nuestro ser. El tiempo de la cuaresma es el tiempo para quitarse la lacra que llevamos y quedar limpios, quedar sencillos y humildes en el Señor. Estamos en este tiempo litúrgico de la cuaresma. Pero la liturgia nos invita a un hoy permanente. El hoy de la liturgia celebra todos los misterios. Siempre celebramos a Cristo que ha nacido por nosotros. Siempre celebramos al Señor muerto y resucitado. Celebramos todos los misterios del Señor. Pero, humanamente, necesitamos ir meditando este misterio en momentos diferentes. Toda la vida de la iglesia es una cuaresma permanente. Toda la vida de la iglesia es una pascua permanente. Pero hoy nos toca meditar en este momento en la conversión. Tomar conciencia de este gran misterio en esta particularidad. convertirnos y darle el sí al Señor, habiendo escuchado y habiéndonos nutrido del Evangelio. El Señor nos invita a tomar una cruz. Pero hay que entender que la cruz no tiene sentido si no tenemos la perspectiva de la resurrección. No nos esté invitando el Señor a ser masoquistas. De ninguna manera es una invitación espiritual al masoquismo. No. Como el ayuno no puede caer en una bulimia espiritual, tampoco. O como la oración no es una invitación a dejar de tocar con los pies este mundo. Es la confianza en Dios, en el trabajo, en el compromiso, en el llevar la cruz de cada día. Es la invitación a ser conscientes del misterio que el Señor nos está invitando. No sólo a meditar, sino a participar. Nos está invitando a adherirnos a su cruz. Para que también después nos podamos adherir a su muerte y resurrección. Hemos iniciado hoy también las misas estacionales. No son una práctica de religiosidad o de piedad popular. Alguno podría creer eso, pero no lo es. Es una invitación a dar testimonio público de una iglesia que peregrina. De una iglesia que manifiesta su fe. De una iglesia que va buscando también el santuario celestial. Las misas estacionales que van de un templo a otro. Sí, vienen de muy antiguo y sobre todo en Roma. El día de ayer el Papa se traslada a una iglesita de los Padres Dominicos, la Casa de Santo Domingo, ahí Santa Sabina a la Ventino, donde recibe las cenizas. El día de hoy marchan hacia San Anselmo. Y de ahí se van acercando paulatinamente. Es una iglesia caminando hasta llegar al Vaticano. Para las celebraciones de la Semana Santa. Una iglesia que manifiesta públicamente en la ciudad eterna de Roma, manifiesta públicamente la fe. Una iglesia que peregrina, pidiendo la interción de los santos y por eso hacemos la letanía de los santos. Y que tiene como principio orar el día de esa estación por los difuntos de toda la iglesia. De esa manera, celebramos a la iglesia celestial, a la iglesia peregrina y a la iglesia purgante. Juntos esperando participar de los frutos de la cruz del Señor, los frutos de la Pascua, de la Resurrección. Hermanos, es tiempo de conversión, tiempo de cambio. Pero ojo, si yo me creo bueno, entonces voy a cambiar al pecado. Si yo me creo santo, entonces me voy a convertir en un diablo. Es la profesión también, soy pecador, soy miserable, soy un muerto y quiero convertirme por la gracia del Señor a ser testigo, vivo, resucitado. Es tiempo para vivir la humildad, para orar a Dios y encontrarnos con Él. Para dar limosna, que no es una dádiva, si la limosna en el sentido pleno, es dar de sí, como una madre que da de sí, cuando nos da la vida. La limosna es dar, encontrarme con Dios, encontrarme con el prójimo y el ayuno, someter mi cuerpo para encontrarme conmigo mismo. Es la integridad del encuentro para entonces, maduramente, decirle al Señor, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. que nuestro cariño cuarismal, nuestra Madre Santísima de Guadalupe, ilumine nuestras vidas para que, seguros con ella, como ella cuando acompañó a su Hijo en el camino de la cruz, también nos acompaña a nosotros hasta llegar a encontrar la vida nueva y participar de la gloria del Dios por quien vivimos y somos. Así sea. Pidamos, hermanos, al Señor que se acuerde de su piedad y del amor que nos tiene desde siempre y para siempre y escuche nuestras súplicas. respondamos a cada petición. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, que Dios nuestro Señor la purifique en la sangre de Cristo y conceda a todos los fieles una conversión sincera. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres, que arraigue en ellos la justicia, crezca la libertad y todos aprendan a amarse como hermanos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los pecadores, que el Señor los ilumine a fin de que reconozcan sus faltas, les infunda confianza de que serán perdonados y les dé fuerza para confesar sus culpas. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que por la fuerza de la pasión y de la cruz de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros difuntos, para que el Señor les conceda la gracia de participar de la vida eterna, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios de bondad, al pueblo que te suplica, para que lo que no puede esperar por sus propios méritos lo alcance, gracias a la muerte de tu Hijo, el que vivireina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Presentamos, Padre, divino, mi humedad oferta de gratitud caminamos dando gracias hasta llegar a tu alzar. Presentamos, Padre, divino, oferta de gratitud caminamos dando gracias hasta llegar a tu alzar. Con amor y esperanza y alegría de vivir todos juntos, todos hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos, Padre, divino, oferta de gratitud caminamos dando gracias hasta llegar a tu alzar. Estos dones que ofrecemos en el cuerpo y en la sangre, en el cuerpo y en la sangre, en el cuerpo y en la sangre, en el amor y en el paz. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud Caminamos dando gracias, hasta que llorando al mar Con amor y esperanza, y alegría de vivir Todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud Caminamos dando gracias, hasta que llorando al mar Amén Rueguen hermanos para que esta nuestra familia Reunida en torno a Cristo, pueda ofrecer el sacrificio agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira favorablemente Señor las ofrendas que te presentamos en tu altar Para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Darte gracias y alabarte Dios Padre Todopoderoso Por todo lo que hace en este mundo Por Jesucristo Señor nuestro Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias Sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres Para que los enemigos vuelvan a la amistad Los adversarios se den la mano Los pueblos busquen la concordia Con tu acción eficaz consigue Señor Que el amor venza el odio La venganza deje paso a la indulgencia Y la discordia se convierte en amor mutuo Por eso con los coros celestiales Te damos gracias continuamente Y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad Amén Salve el cielo y la tierra de tu gloria, gozada en el cielo. En el libro que viene el nombre del Señor, gozada en el cielo. A ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la fusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias de bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, consenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu, haga de tu Iglesia, signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, con los demás Obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora, en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su Esposo San José, con sus apóstoles, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por, con nuestros hermanos y con todos los hombres de nuestra raza lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo. Con él llené. A ti Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros sobre ti, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ven No nos dejes caer en la tentación y líbranos de nosotros Padre, líbranos de todos los males y concenos la paz en muchos días Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dé, mi paz les dé No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vienes y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Dense fraternalmente un saludo de paz Amén La paz es tu nombre de Dios Amén Palabra de Dios Perdido Gracias Por el Señor vengan ganan Amén. 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 Oremos. Habiendo recibido la bendición del don celestial, te rogamos Dios Todopoderoso, que este mismo don se convierta para nosotros en fuente de perdón y de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Los jueves, aquí en la Basílica, al terminar la misa, no damos la bendición, la misa capitular, no damos la bendición, sino que hacemos la procesión con el Santísimo Sacramento para llevarlo a su capilla y ahí poder orar y adorarlo un momento durante el transcurso del día. ¡Gracias! 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 Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierras Bendecido al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Ven a mi dulce pan De la vida Ven consuela mi amargo dolor Soy la oveja que andaba perdida Lejos, lejos de ti Mi Señor Ven a mi dulce pan De la vida Ven consuela mi amargo dolor Soy la oveja que andaba perdida Lejos, lejos de ti Lejos, lejos de ti Mi Señor Ven angélico pan De los cielos A las almas que van de tiempos Ven a mi dulce pan Ven a mi dulce pan Ven a mi amargo dolor Soy la oveja que andaba perdida Lejos, lejos de ti Lejos, lejos de ti Mi Señor Ven a mi dulce pan 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 Gracias. 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 Gracias.